¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este mapa está totalmente en 3D Como si fuera un Google Map Está muy chulo El mapa, según tengo entendido Va a abarcar casi como si fuera El Assassin's Creed y el Black Flag El Black Flag la parte habitable No lo que es el mar Que eso ya es El mapa del Assassin's Creed y el Assassin's Creed 4 juntos Eh, porque dicen que es bestial Eh, otra Lo que son los gráficos Como podéis ver Al menos en Play 4 Y tengo amigos que lo están jugando en PC Al máximo Y me han dicho que tampoco Hombre, en un PC pepino Al máximo Esto tiene que ser la puñetera polla Pero que ya Para ser una consola de estas así, tío Es que Es una puñetera rayada, tío Como se ve Eh, la iluminación Mira Ahora mismo Porque, por ejemplo El día está nublado Porque va cambiando también el clima Eh, si tienes un día soleado de más Lo que es la iluminación de las calles Lo que son las sombras en el suelo En todo Es que es una puñetera rayada Más Voy a enseñar lo que son casas por dentro Que puedes meterte en Tropo mil casas En tropo Tropo mil cosas Y es que Mola muchísimo, tío Es que rebosa amor por todos lados, macho Y al que le guste la saga Yo, de verdad Que es que es imprescindible, tío Si tienes una Play 4 Y te gusta esta saga Es imprescindible este juego, tío Porque es que mira esto Mira la iluminación que entra por la ventana Y eso que el día está hecho una puta mierda Eh, hace nada Antes de hacerle el vídeo Empezó a llover ahí A torrencial Y vamos Lo que son las persecuciones El parkour que hay nuevo Eh Mola mucho, tío La manera ahora que tienes de De subir las paredes Y demás Mira, secuencia 1 Recuerdo 3 Si queréis ver lo que es el principio del juego Eh, muyallo Eh, pondrá Pondrá lo que es el comienzo Que lo hemos hecho entre los dos Ve, por ejemplo Nos podemos meter casi en cualquier sitio, tío Hay Tropos Mil sitios para poder meterte Le han puesto mucho más ágil En lo que es la manera de hacer el parkour Mola muchísimo Porque está Súper bien currado, tío Y es que prácticamente Puedes hacer lo que te dé la gana, tío Coleccionable Tiene 350.000 millones de coleccionables Tiene, por ejemplo, para ponerte en las paredes Eh, coberturas Típica cobertura, tío Es que Tiene de todo, tío Es que Yo más macho Es que no se lo puede pedir Y yo en serio Que vale Que le gustó ¿Veis? Mirad Por ejemplo, eso es nuevo Mucho más ágil la forma de hacer el parkour Y ahora mismo todavía Porque no es asa Y supongo que no Los movimientos y todo esto Siempre pasa lo mismo Que una vez que ¿Veis? Estas mismas cosas tienen A ver Mira, por ejemplo Bajo otra vez Sigue teniendo Sigue teniendo Eh, problemita Que esto sí es un problemita De, por ejemplo Cuando haces lo de Los saltos o lo que sea Y te vas para una dirección En vez de engancharse en un sitio Se engancha en otro Eso lo sigue teniendo Eh, fallito que siempre ha tenido esta saga Por ejemplo Baja una escalera Y en vez de ponerse una escalera Se apoya en un bordillo Porque eso ha sido guay ¿Qué le pasa a este? Noquear Ala No sé qué coño pinta este tío Pero bueno No to' le hemos mangado Mirad esto Por ejemplo Ya el día ya no está nublado ¿Veis? Lo que son las sombras El mercado tío Repleto de gente Y aparte si por ejemplo Jugáis al juego Y lo jugáis con casco Eh, en serio Parece que es que Os estoy gritando Mira Las nubes Hay a veces que vais paseando Y pasan como si fueran nubes Que os dejan nublado Durante un tiempo Si seguís paseando por la misma calle De momento se ilumina Tiene cambios de... El cambio de clima es una gozada Después de esto Es que tienes la sensación De que está vivo de verdad Yo en serio Me está gustando muchísimo Lo que estoy viendo No me ha defraudado En nada Por ahora en nada Fallos Tendrá como todos los puñeteros juegos Tienes hoy en día Que... Tanto de esto De que... Es que esto no es el juego Que me enseñaron en aquel entonces Es que... A ver Tienes que entender Que son compañías Que están hechas ¿Para qué? Para vender Y no te van a coger Y te van a poner En una feria Un... Un N3 O en un sitio de estos Te van a poner vídeos Que se vean normalitos Pues porque no Te van a enseñar Moviéndose En un PC Pepino De la NASA Que mueva Hasta los calzoncillos De ET Y es que es así Es que es ridículo Es ridículo Tirarle piedra Por eso Y yo Ya os digo Mi toma de contacto Es muy buena Muy contento A ver Me lo he comprado Me he comprado La edición de Notre Dame Ya lo enseñaré En el próximo One Day One Round Os enseñaré la edición Todo lo que trae Y... Y nada más chavales Yo... No voy a subir El modo historia Voy a hacer exactamente Lo mismo que con Warth Dog Subiré lo que son Las misiones extras Lo que son los asesinatos Lo que son los robos Y demás Y el modo historia No lo voy a subir Porque creo que se merece Que cada cual Juegue su... Juegue su partida Y también va a haber 250.000 millones De gente Que haga lo mismo De subir el modo historia Y yo no soy partidario Nunca he sido partidario Subir un modo campaña De este juego A lo mejor me animo Cuando pase más el tiempo Como por ejemplo He estado haciendo Con el Assassin's Creed Black Flag Que poco a poco La iré subiendo Y nada más chavales Un abracito muy grande Espero que me pongáis En los comentarios Lo que os parece Y demás Y nos vemos en la próxima Venga Hasta luego